Bien, quiero hacer dos cosas hoy, uno dar un breve testimonio de lo que ha pasado en mi vida en estos dos meses y de los milagros que Dios hizo y hablar un poquito de qué pasa cuando uno sufre, porque todos sufrimos en algún momento, a veces es salud, a veces es un accidente, a veces es economía, a veces es alguien murió o qué sé yo, todos sufrimos y qué hacemos, ¿verdad? Y también tengo unos testimonios de lo que Dios ha hecho y ya eso nos va a llevar hacia algo que quiero que hablemos esta semana y la próxima. Hace dos meses yo estuve en accidente, me caí del techo de mi casa, no les voy a poner el video, pero hay un video, porque en mi casa ahí, en el condominio hay cámara de seguridad y resulta que hay videos, si alguien tiene el morbo de ver mi accidente, se lo puedo mostrar después. Pero en la foto que está ahí, yo estoy encima del techo y me caí de ahí hasta aquí, y ese soy yo en el video. Y me caí de espalda y sucedió algo que se llama una vértebra estallada. Y ahí se puede ver lo que pasa con una vértebra cuando se estalla. Eso sucedió cuando mis piernas y mi espalda se doblaron demasiado y la T12, la última vértebra de las troncales, se estalló. Ahí hay un milagro y es en el video que saqué de YouTube, ahí se ve donde la médula se daña. Y eso no pasó en mi casa. Y yo sé que es Dios que me protegió. Y esa noche y esos siguientes días en el hospital, me llegaban con alfileres y me pinchaban por todo lado a ver si yo sentía diferente, se sentía dormido y nunca sentí mal. O sea, sentí normal y podía identificar la diferencia entre un pellizco y un alfiler y todas las pruebas que le hacen a uno. Y eso fue un milagro. Y es más, los que quieran ver el video después, ven cómo caí y debería de haber. ¿Verdad? Lo normal es que estaría o muerto o parapléjico o por lo menos bien dañado. Y Dios hizo un milagro de protección y eso fue hermoso. ¿Verdad? Y estoy aquí para testificar de eso. Y es bonito, es un caso donde los mismos doctores del hospital, el doctor que me operó y esta gente, usan la palabra milagro para describir lo que pasó. Y eso es bonito porque es un testimonio de lo que Dios hace. Me operaron cuatro días después y ese fue otro segundo milagro porque por cuatro días yo tenía que estar quieto en la cama y no, bueno y me tenían que bañar y hacer cosas, pero entre todo eso había un riesgo de que la médula se dañara y no pasó nada. Y el lunes siguiente me operaron la espalda. Aquí hay un pequeño video para describir lo que me hicieron. Este es parecido, esta es una vértebra diferente. Entonces, en el video es la L1 y en mi caso es la de a la para. Ahí se ve lo mismo, la vértebra estallada. Y otra vez en el video vean cómo entra la médula y cómo sale. En el video, porque eso es lo típico que sucede en este tipo de cosas y no pasó en mi caso. Esta es la operación parecida a lo que me hicieron. Aquí es la parte Discovery Channel del sermón. Y me pusieron una barra. Las mías son menos largas y son solo ocho tornillos, no doce. Pero eso sostiene mi peso para que la vértebra no se pueda sanar. Y en el valló X que me hicieron la semana pasada, está sanando bien la vértebra. Entonces, total, el doc no quiere decir nada hasta las doce semanas que es lo que dura un hueso en sanar bien. Pero estoy confiando de que el Dios que hizo milagros continúa haciéndolos. Y es interesante porque no sabemos por qué Dios hace ciertas cosas. Y a veces como humanos quisiéramos pedirle explicaciones. Señor, ¿por qué esto? ¿Verdad? Y sé que algunos de ustedes que han sufrido enfermedades difíciles han preguntado ese tipo de cosas. O, ¿verdad? Pero el sufrimiento es parte de la vida. Pero Dios sigue siendo bueno. Y eso tenemos que confiar. Aunque no parezca bueno para mí, Él es bueno. Y si Él sabe lo que está haciendo en la eternidad, y en su sabiduría, Él permitió esto en mi vida. No sé por qué. También tengo la confianza de que, aunque yo sufra con este, digamos que sufra algo, el resto de mi vida terrenal, el Paul en la eternidad no va a tener problemas. Entonces, Paul no fue afectado por esto en la realidad. Tengo que, he estado sufriendo, estoy sufriendo un poco, y probablemente voy a tener dolores de espalda o algo, algunos años, no sé, pero en la eternidad yo estoy bien. Y tengo que confiar. Y para esto un versículo es, Isaías, ahí está la operación mía. Un versículo que, que me ayuda, es Isaías 55, 9, dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y a veces, aunque Dios quisiera explicarnos por qué permitió un sufrimiento en nuestra vida, no tengo la capacidad mental en mi corazón tampoco para comprender, porque sus pensamientos son de otro nivel. A veces sí, a veces Dios sí puede explicarnos y darnos con el tiempo una, algunas razones, pero no está obligado tampoco a explicarnos nada. Él es Dios y yo no. ¿Verdad? Yo soy sujeto a Él. y puse la palabra milagro de recuperación, porque la verdad, con dos meses ando muy bien. Y buscando estos videitos en YouTube, vi videos de personas, fulano de tal, que tiene tres meses después de esta operación y lo veo caminando con una, y yo caminando totalmente diferente. Y otras personas con muchos más meses y con caminadoras y con cosas y Dios ha sido muy bueno conmigo también y eso también es de testificar de lo que Dios está haciendo. Tampoco ha sido fácil. Yo vengo aquí después de descansar dos días y estoy con ustedes unas horas y llego cansado a mi casa y estoy acostumbrado a trabajar fuerte y a ponerle muchas horas de trabajo y ahorita no tengo la capacidad. Es como que mi cuerpo es viejo. De repente mi espalda tiene 95 años ahorita y darme vuelta en la cama es, ay, qué pereza darme vuelta. Pero ahí vamos, ¿verdad? Y levantarme de la silla y así he instalado agarraderas en los baños de mi casa para, ¿verdad? Y no es fácil y ustedes ven la parte bonita aquí y eso es lo que yo tampoco quiero estar con cara amargada pero, ¿verdad? Es parte de la vida y tenemos que confiar. He tenido que aprender a recibir, a no ser, a ser dependiente y eso no me es fácil, me gusta ser independiente y de repente ocupaba ayuda, ocupaba ayuda para de todo. ya muchas cosas las puedo hacer solo pero, pero eso es con las semanas ahí vamos. He aprendido a reposar, ahí estoy en la casa acostada en mi sofá día tras día tras día tras día y a estar con el Señor y a ver películas y a leer y a, estoy disfrutando de leer La Nación todos los días, cosa que no podía hacer y a confiar, a confiar en los líderes de la iglesia que han estado con ustedes en estos meses, a confiar en personas que me hagan favores, que me hagan vueltas y, ¿verdad? Esos son diferentes aprendizajes. Algo que sí puedo testificar también especialmente en los primeros días y en las primeras semanas, yo podía sentir las oraciones de todos ustedes y de todo mundo y la manera en que la describo es si normalmente en tu vida hay un tubo de oración digamos que fuera como agua con el cual tú de repente había una inundación de las oraciones de todos los de esta iglesia, yo conté ese primer fin de semana por lo menos 15 iglesias que en el culto principal oraron por mí y yo podía sentirlo y la manera en que la escribo era una cantidad de gracia inagotable y muchas gracias y puedo testificar de que las oraciones son importantes y lo que lo que dedicaron y los que todavía están orando por mí muchas gracias y sé que por eso Dios participa milagros a través también de las oraciones de sus hijos y ustedes son partícipes de eso quiero contar dos o tres historias que me sucedieron yo podría hablar horas aquí pero ese no es mi objetivo también como maestro quiero que abramos la Biblia y leamos cosas pero la primera primer testimonio es en la primera noche o en el hospital los primeros días fueron para mí los más difíciles esto es lo que yo podía ver el techo del hospital porque no ni siquiera el primer día tenía un coso en el cuello y solo eso podía ver bueno y más o menos ver a la gente alrededor pero en la noche ese primer día es un hospital público y Sofía se tuvo que ir después de un rato mis papás se fueron y los doctores y cambiaron de turno los enfermeros y era gente y hubo un momento donde bueno y también yo estaba sufriendo por respirar cuando me caí del techo caí de espalda y me sacaron el aire de una manera muy y entonces yo estaba me costaba respirar tenía la costilla quebrada tenía la vértebra estallada entonces me dolía respirar pero tenía que respirar y entonces estaba en esa lucha y mi familia se fue y yo estaba ahí y me acuerdo decirle al señor bueno señor solo estamos tú y yo y no tengo ningún libro no tengo ni mi música no tengo mi familia no tengo mi iglesia solo estamos tú y yo y fue para mí uno de los recuerdos bonitos porque yo sentí que Jesús me acompañó en ese rato y pasaban las horas y yo estaba luchando por respirar y en esa noche empezó a llover fuertísimo y yo recuerdo en un curso que habíamos dado aquí del acerca del Espíritu Santo había una un ejercicio que uno podía hacer que se llama oración centrante y es cuando la mente de uno empieza a divagar como todas nuestras mentes empiezan tú tienes una frase que que Dios te da que te centra otra vez en un concepto que te centra en la persona de Jesús y entonces yo estaba ahí bueno solo estamos tú y yo y empezó a llover y entonces como la frase que había en mi corazón es la que cantamos en algunas canciones te necesito como la lluvia y entonces cada vez que yo respiraba yo le decía en mi mente esa frase a Jesús te necesito como la lluvia y ahí pasaba un ratito y si mi mente empezaba a divagar otra vez me regresaba esa frase y yo sentí la cercanía de Dios la cercanía de Jesús estando conmigo en ese rato y es extraño decir que este fue uno de los momentos más hermosos en todo este proceso para mí pero es cierto y recuerdo también parte de lo que pasó por mi mente fue las descripciones que yo he leído acerca de la crucifixión y el sufrimiento que pasaron las personas crucificadas que pasó nuestro Señor ahí y uno de los problemas era respirar y ellos tenían que hacer un esfuerzo pararse sobre sus piernas jalar no sé qué para poder respirar y a mí me estaba costando respirar y yo de repente pensé esto es no lo mismo pero estoy verdad ahí con Jesús presente yo le dije mira gracias porque tú sufriste escogiendo ir a la cruz yo estoy aquí porque me caí pero tú fuiste por mí y pude identificarme con él y tengo como algo en común con Jesús de ese momento y fue un momento hermoso extrañamente hermoso un segundo testimonio es de unos días después todavía en el hospital y les voy a hacer una pregunta ¿qué se obtiene si se presiona un limón? y si tú agarras una naranja y la presionas ¿qué obtienes? jugo y semillas ¿ok? jugo y semillas ¿qué se obtiene si tú presionas a un cristiano? a Cristo el carácter de Cristo tiene que salir y eso se llama el fruto del Espíritu Santo que veníamos hablando hace varias semanas pero cuando un cristiano está bajo presión si él está realmente renovado lo que debería de salir es el carácter de Cristo amor gozo paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio y yo recuerdo estando ahí en el hospital hablando con Dios y Dios me decía sea amable con la enfermera y yo en mi carne no quería ser amable con la enfermera especialmente las que llegaban a tratar al que estaba a la par y me despertaban a mí y yo o que me venían a sacar sangre otra vez o que me venían a poner vía y que chapas me metían la aguja varias veces y verdad los diferentes y Dios y Jesús me decía es que ellas sea amable con ellas ese es mi carácter yo sé que el tuyo quiere quiere decirles otras cosas pero y entonces empecé a aunque me punzaban gracias cuando se iba o a darles un cumplido que qué bonito sería el pelo o qué muchas gracias por la manera en que me estás cuidando o qué sé yo verdad y verdad este es otro hablando del fruto del Espíritu Santo el Señor diciéndome sea amable porque tú me estás representando a mí y más que te están diciendo que qué carrera y que cuántos años y yo decía pastor y entonces verdad me estás representando doblemente porque la gente te está viendo y y eso es parte de lo que tenemos que hacer y ante una pregunta ante un momento difícil qué vas a hacer representar tu carne o representar a Jesús que vive en ti y es una pregunta que todos deberíamos de hacernos y evaluarnos ahí el tercer testimonio que quiero contar fue la semana pasada fui a la última cita médica tengo otra la próxima semana pero fui la semana pasada el doctor estaba muy contento la herida va sanando bien la vio el rayo X en mucho sentido me estaba dando de alta y me dijo ya fuiste a tu iglesia ya estás atendiendo gente me dijo y verdad ya me estaba despachando yo había ido al hospital en taxi entonces de regreso ya estaba subido en el taxi estaba regresando a la casa y le digo a Sofía hablamos por mensaje texto y me dice salgamos a comer y entonces entre el hospital y mi casa está Paseo Las Flores y entonces yo estaba casi enfrente de Paseo Las Flores y Sofía estaba apenas saliendo de la casa entonces le dije venite al Rey que es una tienda de chunches que a mí me gusta ir al Rey y entré en shock porque el accidente mío fue el 24 de septiembre y de repente me saqué un selfie ahí pero la invasión de Navidad fue había estado dos meses en casa o había ido al más por menos de la esquina donde no hay regalos pero de repente esta es mi esquina favorita del Rey que hay los aparatos herramientas y chunches donde yo voy y de repente está invadido por Barbies y por y por cosas y de repente verdad esas tiendas se llenan de muchas cosas de Navidad y uno se acostumbra nosotros nos acostumbramos porque ahí vamos y vemos la Navidad invadir las tiendas y después ya se va pero para mí fue un shock de repente ver y sentir no era solo la venta pero sentir y salimos de ahí fuimos a paseo las flores a comer y en las tiendas yo pude sentir la que las personas no les interesaba Paul les interesaba el dinero de Paul la compra de Paul y de repente sentir eso que sucede en nuestra sociedad verdad para peores ese día o el día no sé pero me llamaron del banco estimado señor Garrett usted es tan buen cliente que tenemos una super oferta para usted y me estaban ofreciendo un crédito de 1.9 millones que solo tenía que ir al banco a recoger y me empieza a preguntar la señorita y yo como tengo mucho tiempo usualmente les digo no, no, no gracias y ya pero ahí como tengo más tiempo que vida empecé a hablar con ella y entonces y no tiene algún proyecto me dice y yo si tengo proyectos pero yo para mis proyectos yo ahorro ah bueno y no tiene otras tarjetas de crédito con la que puede cancelar con este crédito que te estamos pues no tengo una tarjeta y la cancelo todos los meses y casi no la uso a mi verdad y no quiere hacer un viaje y yo con 1.9 millones puedo ir a Europa verdad pero no verdad y no quiere para los regalos de fin de año y ella estaba insistiendo tratando de venderme la idea y sentir el la presión de y lo fácil que hubiera sido ir a firmar un papelito y quedarme pagando por 3 años o 4 años no me acuerdo cuánto me estaba ofreciendo un viaje a Europa verdad es como o en regalos para peores o en comidas verdad y de repente ese sentir del cómo se maneja el dinero hoy en día y la tercera cosa y la tercera cosa como les dije estaba leyendo he estado leyendo en la nación todos los días pero la tercera fue la invasión de viernes negro en todos los anuncios y verdad en todas las tiendas y la euforia de ir a en pijamas a comprar y de todo verdad y sentir la presión y cómo la sociedad se está tragando esto verdad en este anuncio ahí anuncian un tele ahorrar 50 mil 900 colones en ese televisor y al a la parte de abajo había un asterisco que decía bueno ese ahorrar hay que gastar no es ahorrar es y para peores terminas 241 mil 200 más la prima de casi 30 mil terminas gastando 280 mil pesos en un tele que valía 150 verdad y la presión que hay hoy en días de hágalo fácil con crédito y eso me puso a pensar y de ahí es donde ya quiero ir girando y empezar a hablar en estas en este ahí la próxima semana de un punto de vista de estar balanceado balanceando la fe y la final y que es lo que dice la biblia acerca de el dinero ahorita en costa rica verdad viene tiempos de aguinaldo y todo el mundo verdad va a tener más plata y se cobran los impuestos y hay que pagar marchamos y es como dinero 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 y eso es lo que yo sentí después de estar escondido en mi casa pero todos estamos viviendo eso y todos los años lo vivimos y creo que es bueno que hagamos una pausa y veamos que dice la biblia acerca de la plata jesús habló mucho acerca de la plata dicen por ahí que que en el nuevo testamento uno de cada seis versículos tiene algo dice algo acerca de dinero y entonces verdad hay mucho no vamos a poder leerlos todos pero por lo menos algunos principios si podremos sacar entonces después de una larga introducción vamos a orar y que el señor bendiga este primer dato ¿les parece? señor gracias te damos por lo que tú has hecho señor gracias porque estoy aquí pudiendo testificar de tu milagro señor y los milagros en mi vida Dios y gracias señor porque tú me has sensibilizado a este mover que hay en la sociedad hoy en día señor y padre queremos pedirte hoy que nos sensibilices a tus principios y a tu palabra y a lo que dice tu biblia señor acerca del dinero y de las deudas y de los préstamos y de las ofrendas y todo lo que vamos a ver señor yo te pido Dios que nos sensibilices nuestro corazón a esto queremos ser hijos fieles tuyos y ser fieles en todo le damos gracias señor amén amén entonces en estos dos esta semana y la próxima yo quisiera ver estos diez principios una pequeña lista que entre mi papá y yo hemos estado armando hoy vamos a ver las primeras tal vez cuatro y por ahí está el micrófono ¿verdad? está encendido ¿sí? ok tengo la mayoría de los versículos aquí en la pantalla pero lo que quisiera hacer es pasar el micrófono y que ustedes lo lean y después vamos a a interactuar un ratito de cada uno de estos principios y ver el primer principio es el principio del trabajo ok y Licep léete Génesis 2.15 ahí está en la pantalla no sé si lo ves ajá Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara ok ojo que esto fue antes de la caída y ya Adán tenía trabajo el trabajo no es una maldición es parte del del plan de Dios otro versículo Darling de Salonicense porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida ahí el apóstol Pablo está siendo muy apóstol verdad y está regañando bien regañada a la gente ok estos son los dos versículos que tengo de este principio de trabajo comentemos que aprendizajes podemos sacar de acá hacer la parte que nos corresponde ok tenemos que ser dirigentes con lo que Dios nos ha dado ok ajá que más ajá minor que no trabaja que no coma eso es bien fuerte ajá ok bueno bueno mira que yo investigando un poco porque siempre me ha llamado la atención de que de México para abajo y España y Portugal y todo eso somos como muy pareciditos en la economía verdad y hay países de la Europa del norte muy prósperos entonces investigando un poco por qué eso verdad encuentro algo que se llama la filosofía del trabajo protestante el principio o una filosofía del trabajo protestante en donde ya no se ve el trabajo como la la maldición del hombre por la caída verdad este es un principio que adoptó el catolicismo ajá y el protestantismo comienza a ver el trabajo como la realización personal como un don de Dios para el ser humano verdad y claro los países los antios tajones y los países del norte comienzan a ponerle ganas verdad todos porque entonces la forma en que uno como ser humano se realiza y ofrece a Dios uno ofrenda a Dios la actitud entonces el trabajo es algo que puede cambiar a la sociedad una bendición y la cosmovisión de cada persona hacia el trabajo afecta y si lo vemos como la bendición de Dios y yo puedo realizarme en esto eso va a afectar ok ajá buscando en Apocalipsis cuando está la descripción del cielo Apocalipsis 22 3 dice el trono de Dios estará en la ciudad y sus siervos le servirán vamos a servir a Dios en el cielo yo creo que va a haber trabajo ahí también y vamos a disfrutarlo entonces parte otro comentario este de segunda tesalonicenses en primera tesalonicenses hay un un primer regaño hacia esta gente y obviamente no acataron y entonces en la segunda les dice más fuertemente pero en la primera les dice les animamos a que trabajen con sus propias manos y no sé qué y aquí que no coma verdad ya la segunda regañada es un principio de Dios el trabajo ok un segundo principio que tengo es el principio de la lealtad y aquí la lealtad se puede interpretar de muchas maneras estoy pensando más bien en a quién le debes tu lealtad entonces quien tiene micrófono a este lado a ver Mateo 6 por favor nadie nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas yo quisiera que ahorita hagamos un traigan biblias si no trajeron biblia no traen en su celular hay una caja atrás pero que en grupos leamos Mateo 25 625 al 33 en grupos de 5 o 6 personas leanlo juntos identifiquen que tenemos que buscar y que no de que no tenemos que preocuparnos yo sé que son es una son un pasaje muy familiar pero es bueno que lo leamos en grupo entonces busquen dos o tres personas alrededor de ustedes agarren sus biblias y tomemos unos minutos para discutir esto y al final la tercera pregunta si tienen tiempo pues personalmente mi reto es esto ok vamos a dejar unos minutos para que muy bien que tenemos que buscar tienen una buena respuesta para eso el reino de Dios y que más su justicia ok y de que no tenemos que preocuparnos comida vestido mañana ya no está de moda esta camisa verdad y él habla pero ni siquiera Salomón en todo su esplendor vestía como esta flor ajá le decía a ellos que hoy para nosotros es muy fácil estar preocupados por los regalitos y todo pero yo decía bueno hoy uno dice no tengo mucha ropa y le queda el recurso de ir ahí nomás a la ropa americana y comprar algo muy cómodo pero en el contexto en que estaba esto en la Jerusalén del siglo I en donde si usted quería pescados tenía que ir a Mar de Galilea y necesitaba ropa había que hilar había que tejer no era tan fácil como era pequeño mundo no era tan fácil como cruzar al supermercado y comprar porque en ese contexto ahí el mundo era pequeño no había pequeño mundo ajá y en ese contexto era muy difícil sobrevivir en una tierra árida ¿verdad? sí entonces si el apóstol les manda a ellos no preocuparse en ese entorno ¿verdad? en ese contexto yo creo que estamos más llamados nosotros a confiar en Dios ¿verdad? correcto ¿verdad? sí a mí hay un reclamo que yo siento gente de poca fe o sea los que se preocupaban por la ropa con todo el conero ¿pero que es el mío poca fe? ¿estos codos o sea unos años muchos huevos en nuestra vida o sea ¿qué tanto tenemos que ser? tenemos poca y nos encontramos a ganar los hijos por ser a mí me llamó la atención la palabra porque los paganos andan tras todas estas cosas ahora yo levanto la mano y yo confieso que a veces yo también y es el balance el principio pasado era trabajo pero a la vez hay que balancear con confianza ajá 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 él es mi proveedor aunque yo sea estoy trabajando ajá ajá no trabajen ajá correcto y hay una fan también y lo vimos yo lo noté en la cosa el viernes negro ¿verdad? de repente mi tele de 25 pulgadas ya no es suficiente quiero una de 35 ¿verdad? que se puede los mismos programas que se ven en el 25 se ven en el de 35 ¿sí o no? ¿verdad? pero nos presionan y esa señorita que me llamó ofreciéndome ese crédito me estaba presionando y tratando de que mi propia avaricia me despegara a más ¿verdad? y ahí hay una correcto entonces ese dije el principio de la lealtad ¿cómo podría ser una frase? ¿cómo podríamos parafrasear eso en dos o tres palabras? con una oración mi lealtad escondió mi proveedor ¿ok? muy buena ¿alguna otra? la lealtad sería rendirme todo a él ajá y no dejar de salir ok amén amén bien vamos avanzando con el tercero el tercero yo lo llamé el principio del disfrute y este es otro balance con lo que acabamos de mencionar ¿verdad? entonces ¿quién tiene micrófono por este lado? Eclesiastes 5 19 por favor además a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes pues esto es don de Dios ok y otro 1 Timoteo 6 17 ese es cortito Dios pues perdón Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos ustedes saben que Dios provee las cosas para que las disfrutemos y Dios provee uno se pone a pensar ¿por qué el creador hizo que la comida fuera rica? para que lo disfrutemos ¿si o no? él ¿por qué hizo paisajes bonitos? para que demos ¿verdad? y uno puede darle gloria a Dios comiéndose un helado diciendo mmm señor que rico que creativo que bueno el helado digamos es alguien siendo creativo con la creación de Dios pero ¿verdad? o una pera o qué sé yo cada uno de nosotros tiene sus antojos y sus cosas pero él hizo las cosas para que las disfrutara me llama la atención en el libro de Neemías hay un pasaje el pueblo había salido de Babilonia y Persia creo que era y estaban en un pequeño avivamiento porque habían encontrado la Biblia y tenían muchos años de no leerla y Esdras está explicándose y todo el mundo está llorando y llevan y de repente Esdras al final los ve en una compunción con el Señor y es bueno que estén llorando porque no han estado conectados con la palabra de Dios y les dice esto a ver ¿quién tiene micrófono a este lado? Ajá Neemías 8.10 Luego Neemías añadió ya pueden irse coman bien tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza la parte más famosa de ese versículo es el final el gozo del Señor es nuestra fortaleza pero está metida el gozo del Señor está metido en un contexto de vayan y coman rico bebidas dulces inviten a gente que no tiene y disfruten el día del Señor disfruten este día y en un sentido esto es como nuestra cena de fin de semana ¿verdad? vengan a adorar al Señor escuchar su palabra y después vayan y disfruten de lo que Dios ha hecho y eso es parte de los principios bíblicos con respecto al dinero y a veces alguna gente que por tanto afán que me disfrutan y y es importante también sacar ese y darle gracias a Dios ¿algún otro comentario con respecto a este principio? el día el día el día de reposo se está desmoronando ante nosotros y tenemos que hacer un día de reposo nosotros porque la sociedad ya nos lo no nos lo está dando ¿ok? ¿algo más? ofertas negras ajá 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 yo 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 voy a tener que ir a comprar una roca pues gracias por Dios tengo un montón de zapatos tengo un montón de roca aunque estuviera ahí en el cuento lo que tengo que comprar ya está muy bien si yo estuviera como como que me contagiara mucho de ese es un muy muy y te metes un detalle hasta luego te endeudo y queda sin comer y queda con el loterío y todo pero hay que estar pensando ahora no estoy diciendo que hay que andar mal decido de nada es lo contrario un niño de Dios tiene que andar bien representable ¿verdad? y todo eso pero hay que estar en qué comprar y ya no tengo necesidad pero lo que yo decía antes es que uno dice para sociedad es algo como que es una una incompetencia y si no tienes cargo o no tienes aquello es más ¡ah! en estos días que salió un modelo nuevo del iPhone ¿verdad? y la gente medio millón de pesos en un teléfono ¿y qué hace el teléfono de medio millón de pesos que no hacía el teléfono anterior? lo mismo pero hace un poquito más rápido ¿verdad? eso es y es muy chido a mí me gusta tener el teléfono bonito pero pero hay que cuidarnos en eso ¡ajá! ¿sí? sí muy chapa el tipo de comprarlo pensando que eso le iba a dar significancia ¿verdad? y cuando tenemos un aparato nuevo pues dale gloria a Dios también y disfrútenlo no estoy diciendo que no pero el afán es lo que hay que cuidarse ajá ajá sí sí Entonces, cuando tenemos algo, si vas a comer algo, disfrútelo. A veces estamos tan apurados, ¿verdad? Pagamos un montón de plata y salimos y ya ni lo disfrutamos. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? En Cabena, ¿sí? Sí, Juan el Bautista comía, ¿qué era? Langostas y miel, ¿verdad? No podemos disfrutar. Yo creo que Eclesiastes es bueno. Pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para ayunar y hay un tiempo para también un banquete. Y esas son palabras que están ahí también. Un poquito de buscar el reino es justamente buscarlo a él, tener relación con intimidad y tener tiempo para descansar en él. Sí. ¿Cómo podríamos resumir este principio del disfrute en una frase? Dar gracias por cada cosa que Dios nos da. Ok, bien. ¿Algo más? Agradecidos. Ok. Yo anoté las riquezas que tenemos son un don de Dios. Sí. Y riqueza es como la que va a definir. Sí. Para uno serán 50 millones en el banco y para otro serán tener familia. Pues sí. Tener a alguien con quien conversar. Y en un sentido todos aquí somos ricos. Hay alguien más pobre que tú. Hay alguien más rico que tú también. Pero a veces nos sentimos los pobrecitos. Y todos en alguna medida tenemos riqueza, a veces no la vemos. Hay gente que tiene mucho, mucho, pero es más pobre que uno. Sí. Hay una tristeza interna. Por lo que tienen. Y ellos los han... Angustiados. Angustiados. Lo que tengamos disfrutémoslo. Última que vamos a ver hoy. El principio de la advertencia. Y... ¿Quién tiene micrófono de este lado? Deuteronomio 8. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, y cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto y la tierra donde viviste es como esclavo. Ese pasaje es Moisés diciéndole al pueblo, cuidadito, ahorita ustedes han vivido un montón de, ¿verdad? Han vivido maná, Dios ha sacado agua de la roca, ha abierto mares y ríos y conquista, pero cuidado se olvidan de que todo viene de Dios. Otro, en Mateo 13, 22, aquí. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. La parábola de la semilla, pero Jesús mencionó y en los tres evangelios está el engaño de las riquezas. ¿En qué nos engañan las riquezas? La gente piensa que la riqueza trae felicidad, pero acabamos de ver en el principio del disfrute que sí o que no. Es un balance. El engaño de siempre, siempre buscar más. Hay una última aquí. La riqueza no es el tener y conservar, sino que es el dar. Y hay una gran diferencia en esa percepción, porque acumular no es riqueza, riqueza es poder dar. Es poder dar. Y vamos a hablar de la generosidad de la próxima semana. Pero este versículo de Primera Timoteo, tal vez Johnny tú lo lees. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Otro versículo famoso, ¿verdad? Yo lo que ahí el engaño es que las tengo que pagar por cuatro años, ¿verdad? Pero es una lucha que tenemos. Entonces, la advertencia es, sí, disfrútenlo, pero ojo. Y en Deuteronomio, ¿verdad? Ojo, acuérdese que esto vino de Dios y que no fue porque tú eres tan carga. Es bendición de Dios, ¿verdad? Y cómo podríamos resumir en una oración, una frase, este principio de la advertencia. Es una parte. La prosperidad incluye a veces eso, pero hay gente próspera que tiene poco material. Sí, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios, lo acaban de leer, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resumir en una frase este principio de la advertencia sobre la riqueza? Sí, recuerde quién es usted y quién es Dios. Él es el dueño de todo. ¿Algo más? Que es por gracia, ¿ok? Hay peligro en las riquezas, en el engaño de las riquezas, lo hablaba Jesús. Entonces, sí podemos disfrutarlas, disfrútenlas, pero balanceado, ¿verdad? En moderación. A veces la gente piensa que es el dinero mismo, es la raíz de los males, y no, es amarlo. Y alguien que tiene mucho dinero puede amar el dinero, y alguien muy pobre puede amar el dinero. Y alguien que tiene mucho dinero puede no amarlo, y ser generoso, y alguien que tiene muy poco, también puede no amarlo. No necesariamente el pobre no ama el dinero. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Esto pertenece, y hay varias parábolas donde Jesús usa eso, ¿verdad? Un fulano se fue y dejó encargado a sus siervos que multipliquen lo que les fue dado. Y cada uno de nosotros nos es dado algo, y vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, el principio de la advertencia también debemos tener presente que los peligros que entrañan las riquezas. Entonces, esos son los cuatro que vamos a ver hoy, de próxima semana, si Dios quiere, vemos de la 5 a la 10. Entonces, es importante en estos días, y yo les animo a que conforme anden por ahí, conforme sientan esos jalonazos a sus corazones, que se acuerden lo que dice la Biblia, y se acuerden cuál es su lealtad. Se acuerden de trabajo. A veces andamos buscando ganarnos la lotería, y ganarnos la rifa, y ganarnos el chancecito, y o que alguien nos regale no sé qué, y no, pues también, gáneselo, ¿verdad? Y también disfrutarlo. Eso es importante. Y en esta época de Navidad hay mucha oportunidad de disfrutarlo, y mucha oportunidad de malgastar esas oportunidades. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oraciones, ¿parece? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque Tu Palabra nos enseña cómo vivir esta vida, Dios, y nos enseña principios prácticos y verdaderos. Y yo te pido, Señor Jesús, que Tú nos enseñes la actitud correcta, y guardes nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, del engaño de las riquezas, del jalonazo que escuchamos, Señor, en el mundo alrededor, Señor, en las personas alrededor. Y ayúdanos, Señor, a lo que tenemos, a darte gracias a Ti, a lo que Tú nos has dado, a disfrutarlo, a disfrutar de un trabajo digno, Señor. Señor, yo te pido, Señor, por los que andan buscando trabajo, que ellos puedan, sin afán, Señor, confiar que Tú vas a ser su proveedor, Señor. Y a la vez, Señor, que nadie sea vago, Señor, que podamos, cada quien aportar y trabajar con nuestras manos lo que nos corresponde, Señor. Señor, haznos impermeables a el engaño que hay afuera, Señor, y en esta época especialmente, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros hijos también podamos educarlos bien en este sentido, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo y gracias por esta oportunidad. Y nos entregamos, encomendamos a Ti esta noche. Amén. Amén. Amén.